A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento Benito Juárez por reparar las avenidas en mal estado del municipio, aún existen desperfectos por parte de empresas privadas, quienes no están a la altura de las necesidades del municipio y no dan mantenimiento a su infraestructura y dejan registros abiertos provocando perjuicios a la ciudadanía. Y es que desde noviembre que comenzaron los trabajos de repavimentación, las autoridades municipales hablaron con todos los involucrados en infraestructura básica en las calles, como CFE, CAPA, Aguacán y Telmex, para que elevaran sus registros, debido a que la repavimentación eleva el nivel del suelo a algunos centímetros, pero hasta la fecha no lo han realizado argumentando falta de recursos. Algunos registros de Telmex tienen que ser elevados también, pero ya les ganamos. Entonces tienes avenidas como la Luna, por ejemplo, como la Nichupté, donde se crearon una especie de baches artificiales, porque ellos deben de elevar sus registros. La respuesta que nos han dado siempre es que no tienen presupuesto, que no estaba considerado, que no se... O sea, el tema es que les estamos presionando para que hagan todas las reparaciones, se leemen los niveles de los registros, y eso es parte de lo que comentas. Hay muchos registros abandonados, muchos registros que tienen unas ramas y topas señalizadas. El director de Servicios Públicos señaló que existe una lista en la cual se da seguimiento a lo que solicita la ciudadanía, pero las empresas privadas están rebasadas, por lo que exhortan se pongan a la altura de las circunstancias. Nuevamente los exhortamos a que se pongan las pilas junto con el municipio, y si ya reparamos una calle, pues que hagan una revisión de sus registros. Si no existe la tapa, pues que la pongan o si no que la eleven de nivel. O sea, que vayan acorde. Al final de cuentas ellos son ciudadanos también, yo soy ciudadano también, y son las calles que transitamos. Con imágenes de Germán Espiridión informó para Notivision, Israel Chávez.